Bienvenidos, buenos días, son las seis de la mañana en punto, los saludos desde Mañanas Blue, hoy jueves doce de septiembre, Bogotá tiene temperatura de ocho grados. Con la información, con el análisis y con la opinión, amanecemos en medio de una tormenta política y económica, porque en un hecho inédito está siendo negado en dos oportunidades. Hasta ahora, el monto del presupuesto general de la nación para el año entrante, para el 2025, por parte del Congreso de la República, de las Comisiones Económicas, del Senado y de la Cámara de Representantes. El monto del gobierno es 523 billones de pesos, eso costaría el funcionamiento del Estado para el próximo año, con las voces que advierten y que el gobierno reconoce de que ese presupuesto está desfinanciado en al menos 12 billones de pesos, y por eso el gobierno tramita de manera simultánea una nueva reforma tributaria, una ley de financiamiento que aumentará varios impuestos. Este hecho que es inédito, lo que está ocurriendo con la negación del monto del presupuesto, se da porque varios congresistas se opusieron a aprobar el monto que radicó el gobierno, se opusieron a que se tuvieran en cuenta los 12 billones que en teoría busca recaudar la ley de financiamiento, porque consideran que esta es una presión indebida del Ejecutivo al Legislativo. Hoy seguirán intentando ponerse de acuerdo, no pareciera fácil, el gobierno no está dispuesto a ceder, el presidente Gustavo Petro anoche en redes sociales de nuevo delineó cuál es la estrategia, el gobierno al final podría expedir por decreto el presupuesto, si no hay ningún acuerdo con las consecuencias económicas, podría aumentar el riesgo país, con las consabidas consecuencias nefastas para todos los colombianos, y también con un escenario muy riesgoso en materia de gobernabilidad, en materia política en el Congreso de Colombia. Estamos sobre un escenario incierto, nunca había ocurrido esto en la historia de nuestro país, y por eso hay diferentes voces, el Congreso y el gobierno intentan entender qué es lo que está pasando, y por eso hoy de nuevo van a sentarse en el Congreso intentando llegar a consensos. Hay diferentes versiones, el gobierno sigue defendiendo lo que ha ocurrido, mientras que el Congreso también defiende su posición, que ha recibido apoyo del Consejo Gremial Nacional, los empresarios respaldan lo que ha decidido el Congreso, señalan que es responsable que no se apruebe un presupuesto desfinanciado, y que hay que evitar un problema fiscal mayor. Voy a hablarles en minutos de la crisis energética en el país, voy a hablarles del nombre del nuevo interventor de Aire, que se acaba de conocer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Carlos Diago asumirá a partir de los próximos días el manejo y el control de esta empresa que provee energía eléctrica al Departamento de Atlántico, a La Guajira y al Departamento de Magdalena, mientras que desde Afinia, manejada y controlada por EPM, su socio Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice que está dispuesto a vender el 100% de las acciones al gobierno nacional, señala que la situación en materia energética en la costa caribe es difícil, dice que la situación necesita medidas urgentes, ahora lo que falta saber es si el gobierno tiene la plata y tiene la decisión de comprar las acciones de Afinia, que es el otro operador el que provee la energía al resto de la costa caribe. En materia de gas, Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, advirtió que el país hoy no tiene garantizado el suministro de gas para diciembre y que la crisis en temas energéticos no es solamente de electricidad. Estaremos en minutos en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, acaba de morir una de las personas heridas en los atentados terroristas del martes en la noche, cometidos por bandas delincuenciales vinculadas con el microtráfico, con el sicariato y con otros delitos. En segundos, también vamos a hablar del debate que parecía superado, pero que se ha revivido con un fallo de la Corte Constitucional que dice que los colegios públicos no deben dar como obligatorio el curso de religión católica, dice el Estado colombiano es un Estado laico y por lo tanto no pueden obligar a los alumnos a que reciban cátedra de la religión católica. Acaba de terminar en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, a la reunión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con Edmundo González Urrutia, líder opositor y quien para diferentes sectores es el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte acaba de decretar tres días de duelo por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, un hombre muy controvertido, un hombre que estuvo varios años preso por crímenes de guerra y de lesa humanidad, un hombre que gobernó con mano de hierro este país entre 1990 y el año 2000. Y en deportes hablaremos, por supuesto, del triunfo colombiano, del paso a los cuartos de final de la selección Colombia Femenina Sub-20 que anoche derrotó a Corea del Sur en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Hola Ricardo, buenos días. Hola Ricardo, feliz mañana también para ustedes en todo el país. Tenemos las seis de la mañana, seis minutos. Aquí en Cali, 19 grados centígrados. Amanecemos con esa temperatura, pero en el corazón es muy, muy alta la emoción y la temperatura que se palpitó en el Pascual. Una linda fiesta, un lindo duelo frente a la selección de Corea del Sur y una mágica linda Caicedo. Bueno, ya vamos a hablar de lo que ha sido la presentación de Colombia que quizás ha hecho su mejor partido en lo que va de este Campeonato Mundial Femenino Sub-20 y que hoy está ya con bandera plantada entre las ocho mejores selecciones de este certamen. Así que hoy conoceremos a las rivales de los cuartos para ya pensar y soñar con las semifinales del Mundial. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia Femenina Sub-20, Ricardo? Será el próximo domingo. Será el domingo el juego de nuestra selección Colombia esperando que hoy Francia o Países Bajos que se enfrentarán, uno de los dos será rival europeo europeo aquí en Cali, aquí en el Pascual Guerrero en la fase de cuartos de final. Muy bien, en segundos vamos de nuevo a Cali a hablar del triunfo de la selección Colombia Femenina. En segundos hablamos de lo que pasa en Venezuela. En segundos hablamos de lo que pasa en Perú. Gracias como siempre por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yo no sé en qué ley quinta estamos pensando nosotros aquí, pero podemos votar hasta el 15 de septiembre el punto del presupuesto y al no haber más conclusiones radicadas en esta sesión, esto se acabó, esto se acabó. Aquí no hay chico, presidente, que usted cite a ver si hay otra modificación. Tras casi siete horas de discusión en hechos sin precedentes en la historia del Congreso, las comisiones económicas negaron el monto propuesto por el Gobierno Nacional para el Presupuesto General de la Nación del año 2025, estimado en 523 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A ese monto no se llegó por azar, se llevó por una construcción que llevó muchos meses y el mismo proyecto financiamiento es una construcción que tiene ya más de dos meses de organización. La senadora verde, Angélica Lozano. Camino uno, volver a intentar de aquí al domingo ponernos de acuerdo en un monto. Camino dos, seguir hasta la ponencia que se debe votar máximo el 25 de septiembre y ahí lograr un acuerdo. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda. No aceptamos votar una tributaria a ciegas y en este momento tengo que pedir respeto por la independencia de poderes. Ministro Cristo, el Ejecutivo no es jefe del Legislativo. Por el contrario, el presidente Gustavo Petro se fue en contra de las comisiones económicas que negaron este monto y aseguró que sí tiene vía libre para sacarlo por decreto si el Congreso no lo avala. Hoy se va a retomar el debate en la mañana. La sesión estuvo cargada de reclamos. El senador Miguel Uribe le pidió respeto al ministro Bonilla. Y le insisto, señor, en la corrupción y en el derroche es donde está la plata, pero no en el bolsillo de los colombianos. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. No importa cuánto amenacen, no importa cuánto extorsionen, no importa cuánto chantajenan los congresistas con opciones tarifarias u otros. Y afuera del recinto, el representante de la Cámara, Jorge Bastidas, le reclamó al senador Paulino Reascos, ambos del pacto histórico. Él por qué no votó a favor de los 523 billones de pesos. El acalorado reclamó que lo registraba en video. El Consejo Gremial Nacional que agrupa a 32 gremios de la producción está diciendo que el Congreso ha tomado una decisión responsable al decirle que no al monto que había propuesto inicialmente el gobierno y que iba amarrado a una reforma tributaria. Frente a este tema también se pronunció el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. En este momento con el estado de la economía con un crecimiento tan bajo en el año pasado de 0.7%, con un crecimiento que no se recupera durante el año 2024, tenemos la necesidad de que el gobierno entienda que su ambición de gasto en este momento no la podemos complacer. Duras Críticas lanzó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras contra el presidente Gustavo Petro por la forma en que está gobernando, no solo con la polémica reforma tributaria, sino poniendo en duda la seguridad de las elecciones presidenciales de 2026. Yo tengo la preocupación de que tal como van las cosas, no sé en qué condiciones se va a surtir el proceso democrático en el año 2026, porque siempre he sostenido que estamos ya en una línea muy delgada, en donde cualquier día se va a quebrantar la independencia de poderes y el Estado de Derecho. Falta que el año entrante el gobierno tome el control de la Corte Constitucional y ahí todo se habrá perdido. Dijeron que dice que esta reunión era un pacto con el diablo. A las 6 y 30 a la tarde del viernes 10 de septiembre del 2021, meses antes de iniciar la campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro subió a la tarima en forma de P en la Plaza de la Paz en la ciudad de Barranquilla, un evento que el propio Gustavo Petro confirmó que había sido patrocinado por el empresario El Turco Ilzaca. Alfonso El Turco Ilzaca declaró oficialmente ante la Comisión de Acusaciones y en medio de esto se defendió asegurando que no entregó aportes a la campaña Petro Presidente en el año 2022. A través de una constancia emitida por el fiscal Mario Burgos se asegura que hasta la fecha Ilzaca no realizó aportes a dicha campaña presidencial. Los policías Dan Alejandra Canizales y Luis Alfonso Quinchanegua aceptaron cargos por las interceptaciones ilegales que les practicaron a Mare Elvis Mesa y Fabiola Perea ex empleadas de Laura Sarabia. Además firmaron principios de oportunidad que los llevará a ser testigos del caso. Entre tanto la niñera Mare Elvis Mesa habló por primera vez del daño que le causó esta acusación. A partir de ese momento mi vida cambió o sea mi vida se acabó a nivel laboral a nivel la salud de mi familia. El grupo de energía de Bogotá lanzó una alarma sobre la crisis de suministro de gas que enfrentará Colombia en los próximos meses. Habla el presidente del gremio Juan Ricardo Ortega. Pues va a haber escasez yo que se logra el 25 pasar pero el año difícil está el 26. El país va a necesitar importar gas porque ya lo vimos en el niño el 55% lo abasteció gas. En medio de la crisis que vive la empresa Aire por la prestación del servicio energético en la costa atlántica el alcalde Medellín Federico Gutiérrez calificó como una muy mala decisión la inversión que hizo EPM en Afinia. Desde EPM yo como presidente de la junta decirle al gobierno nacional que hay que encontrar una salida inclusive si la salida es que el gobierno nacional adquiera el 100% de las acciones que tiene EPM en Afinia que estamos dispuestos a que se den y con una forma en la cual no se afecte la prestación del servicio justamente en la zona de la costa donde lo presta EPM a través de Afinia. El levantamiento de la orden de captura con fines de extradición de alias Iván Márquez que en este momento se convierte en la piedra en el zapato para continuar los diálogos en la mesa con la segunda marquetalia será tratado como un asunto de estado entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos. Así lo dijo Armando Novoa jefe negociador del gobierno nacional en los diálogos con la segunda marquetalia. Y esos asuntos se resuelven por la vía de la buena fe y de la práctica que han adoptado los dos gobiernos para mantener las reglas del tratado. El coronel retirado al ejército del excomandante del excomandante de la fuerza de tarea Sucre Luis Fernando Borja afirmó que el número real de falsos positivos podría superar las 10.000 víctimas. Borja quien ha reconocido su responsabilidad en más de 70 casos de ejecuciones extrajudiciales insistió en que todos los altos mandos sabían de esas irregularidades. Los asesinatos a personas civiles inermes inocentes siempre existieron pero con otro nombre. Todos participamos y todos sabíamos qué era lo que estaba pasando. Murió una de las personas que resultó herida en el atentado con Granada en el sector de Maripaz en la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá. Se trata de Emilia Elena Bermúdez de 61 años que estaba recibiendo atención médica en la clínica de Occidente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Renuevo ante el pueblo mi compromiso de continuar trabajando trabajando y trabajando incansablemente. Fue confirmada la muerte de Alberto Fujimori expresidente de Perú y una de las figuras más controversiales de ese país. La información fue revelada por su hija Keiko a través de un mensaje en la red social X. El expresidente Fujimori murió a los 86 años. Había sido excarcelado en diciembre pasado pues cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Su mandato se vio marcado por graves violaciones a los derechos humanos. Fujimori fue señalado de ordenar a un grupo paramilitar dos matanzas, la masacre de Barrios Altos y la Cantuta que dejaron 25 muertos. Rechazo los cargos totalmente. Soy inocente. Colombia avanza a cuartos de final tras vencer a Corea del Sur 1 a 0 en un emocionante partido con gol de Linda Caicedo. Estoy muy contenta de estar aquí en mi tierra con mi gente. Lindo ver el estadio sigue lleno y hoy el equipo realmente es un partidazo el partido de nuestras vidas. Ahora Colombia espera por o Países Bajos o Francia que jugarán esta noche para conocer su rival que justamente tendrá que venir nuevamente al estadio olímpico Pascual Guerrero el día domingo para jugar los cuartos de final del Mundial Femenino Sur 20.